... Porque de lo contrario vamos a estar siempre, te fijas, en el rincón. Vamos a estar ahí. Y no vamos a lograr que nuestro mensaje penetre. No vamos a lograr construir hegemonía. Yo en eso soy mucho más socialista. Perdónenme que les diga. Desde el punto de vista de la estrategia. Bien, pues yo lamento discrepar al señor Kaiser. Y lamento discrepar del señor Boda. Incluso en perspectiva histórica. La iglesia católica no dudaba en expulsar centenares o miles de personas por una discusión sobre la homoousía. Sobre si Dios era igual que el hijo, igual que el padre. Y no dudaba sin misericordia. Fue así como triunfó. Stalin, que obviamente no lo comparto, decía. El partido se cura con las purgas. Y fue así como funcionó. Un partido bolchevique, que quiere decir minoritario, frente a los mencheviques, mayoritarios triunfaron por duros, ortodoxos y serios. No sé si me explico. Yo llevo años en esta causa. No sé si con mucho éxito o poco. Pero sé cómo se hace. No sé si me explico. Y desde luego no es con blanduras. Porque para blanduras ya está el PP. ¿Bland con qué? Para blanduras y así. Ah, blanduras, claro. Ya está el PP. Y hay que dar un poquito de tal. Discurso duro porque la gente te ve creíble. Y te ve en el brillo de los ojos que eres creíble. Y eso es lo que convence. Y eso es lo que convence. No, porque si no empezabas a tener. No, un poquito de reserva. Un poquito, no, cinco, nada más. Así. Con, 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 sí, sí. Con activos líquidos. Soy de respaldo. Y cosas de respaldo. Así, no. Bien hecho. Bien expulsado es tú. No quiero decir. Como estrategia. Hay que aprender también de estrategias funcionales. Si empezamos a hacer una cosa que es amorfa y que a todo el mundo contente, de ahí no tienes un discurso. Al final, cuando, cuando, cuando gobiernas te conviertas. O gobiernas. Yo no aspiro a gobernar, por lo menos. Pero con tu discurso, al final acabas aceptando todo. Bueno, sí, está bien. La raza es ropa. Después también, bueno, un poquito intervenir en el mercado laboral. Y otra cosa para que los niños no se vuelan de hambre. Y otra cosa. Y así, al final acabas lo que hay ahora. No se me explico. ¡Nada! Es así. El discurso es así. Y después que empiezan a discutir contigo. Esa es la estrategia clásica. Por ejemplo, lo de ropa. Es decir, ponen el pie en la pared. Vale, yo paso lo de los niños y tal. Pero después no me pillas en nada más. No se me explico. Porque si no empezamos. ¡Ay, tal! ¿Qué es aquí? Y vas picando de aquí, vas picando de allá. Y acabas haciendo una cosa que no se... Acabas teniendo lo que hay. Y el ejemplo de Pablo Iglesias que citáis ahí es claro. Pablo Iglesias es una persona que viene... Y no ya del PC. Viene de la tierra del PC. Él fue purgado varias veces en el PC. Como saben ustedes. Es decir, él viene de una... De un ala muy extrema. Él viene del post-operaismo italiano. Viene de... Viene de estas... De Tony Negri. Y de gente ya expulsada incluso de la izquierda moderada. Y ese discurso duro... Con ese discurso duro crean un grupo. Y ese grupo es el que funciona después. Pero desde luego, en ese grupo... Y yo sé, porque algunos de ellos los conozco. Es decir, no había capacidad de disonancia. No había capacidad de que aquí gabe todo. Que no es de aquí fuera. Y es así como funcionan. Y es así como expanden su discurso. Y si nosotros no tenemos claro tampoco los principios. Y no somos capaces de discutirlo. Creo que no vamos a ninguna parte tampoco. Por el final acabamos siendo una cosita blanda. Acabemos todos. Y así también. Yo tengo socialdemócratas también aquí con nosotros. ¿Verdad? Sí. Pero también tienen unas cositas liberales. Tienen campos en la casa. Pues no. No quiero decir que no digan... Vamos, bueno. Finalmente yo puedo dialogar con ellos porque tienen principios claros. Sí. Yo creo que aquí hay un problema conceptual. Es decir, vamos a ver. No podemos equiparar estrategias de Podemos, PP o PSOE. Por un motivo. Ellos tienen la hegemonía. Ellos tienen las escuelas. Tienen los medios de comunicación. Tienen todo. Nosotros tenemos que imitar modelos de otro estilo. Por ejemplo, cuando nació el cristianismo, que eran 12. Bueno, cuando... ¿Y cómo hicieron? Vale. ¿Cómo nació el socialismo de sus orígenes? Esos son los modelos que tenemos que mirar. Porque nosotros estamos contra todo. Estamos contra el mundo. No está el mundo a favor nuestro. No sé vosotros. Yo cuando empecé no estaba... Estaba yo solo. Después con internet conocí a estos señores. Pero antes estaba yo solo literalmente rodeado de todo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para hacer? Pues habrá que buscar algo tipo de estrategia distinta de la... De buscar la hegemonía. Sí. Entonces, a veces hay que romper. Hay que dar un discurso que sea... Y por eso es importante que seamos duros. No seamos blandos. Y lo digo por un momento. Porque tenemos que ser correosos. Porque no estamos en el momento de tener socialdemócratas entre nosotros. Aún no. Entonces es eso. La estrategia tiene que... Que están bien pensados que dicen vosotros. Y después... Que todos aquí hay mucho hashtag. Mucho... Mucho... Que sí. Pero eso refuerza. Yo el trabajo que hago, lo hago uno a uno. A los que me rodean. En la lata, trabajo duro, rompo la cabeza. Que el Eduardo lo sabe bien. O no. Pero uno a uno. Y los días que me rodean. Punto. No más. No pedir, cambiar el mundo. Después sí. Después una vez que ya esta gente... Esta hashtag. Son muy útiles. Porque te relacionas. Y estamos aquí por esos hashtags. Pero el trabajo tiene que ser personal. Personal. Con la gente que queréis. Yo no veo otra solución. Haced a vuestra novia primero. Si sois capaces. Es lo primero que hay que hacer. Haced tanto hashtag. ¡Apá! 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 Gracias.